Hola relajados, sean bienvenidos a otro nuevo video, les traigo la reacción del capítulo 8 de Kekon Yubiwamo no Gatari En el anterior capítulo vimos que este sato consiguió una nueva esposa, realmente esta princesa fue más sencillo de conseguirla como esposa Porque realmente es lo que quería la princesa, ya casarse con el rey del anillo Pero bueno, al fin y al cabo pues no sucedió jamás y pues fue más sencillo la cosa, no se le complicó a este sato Lo que si se está complicando es que a Mars le pidieron que matara a sato A ver que sucede, a ver si lo intenta Mars o de plano no, no, ahí quien sabe Pero bueno, vamos a ver que está este capítulo, si les gusta esta reacción no olviden de poner su relajado like Suscríbanse y compartan el video para que lleguen más relajados También no se les olvide activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos Ahora si relajados, vamos con la reacción Esta tipa Él es una espía del imperio Una simple brácula, la mente no se nota, pero bueno Mis predicciones suelen acertar Luego me dice que este tipa va a sacar al monstruo en sí Dice por eso la otra tipa que gustaba de él, pues lo dejó Donde le quiera hablar, eso porque eligió no ser el rey de los anillos Que en mi punto de vista no debería importar eso, pero bueno Poniendo que haya derrotado ante el rey del anillo Porque siento que si la agarra no va a pensar bien las cosas, eh Puta madre Bueno, esperemos que no lo haga Conexión a una nación remota que te había servido en bandeja El fracaso No mames Bueno, también deben estar decepcionados de él, ¿no? Tal cual No, por qué presiento que se iba a pasar Bueno, lo voy a intentar ¿Qué pedo? Que la mente confunden un poco, eh Porque pensaba que era la otra, eh Ya no me queda nada que perder Que puta madre Oh, madre Que mamada Pues sí, sí, lo va como que controlar Uy, a ver qué hace exacto, eh Por cómo es A pesar de que tenga ese poder que tiene Pues quién sabe, eh La coordinación del grupo Bueno, pues sí, sí, lo va como que tenga Qué buen regalo Lo que sí que las otras tipas mirando Ah también Es la verdad Es que creo que me toca a mí No puedo Lo dejo bien tierno Ah pero lo hizo más tranquilo Combate de besos Lo va a hacer también esta O a lo mejor no Otra madre Se ve que ya no lo aguante Que ya lo quiere atacar O a lo mejor no Estaría bien Qué feo Eso sí tiene varios ojos Puta madre Porque es cierto que ya va a atacar Este tipo Sí, no mames Bueno, lo puedo esquivar Y ahora también el monstruo Choché el monstruo Algo cuando rechazar en sentido de las espadas la mente no tiene oportunidad este sato le tiene agua sagrada hasta tampoco sabe obvio son usando el poder de los anillos para que también no era tanta potencia o si era potente el fracaso en combate con un jefe fracasado como es hoy eso fue algo duro no honestamente ni rastro de él no obviamente no lo quiere destrozar porque no me lastimó aún porque no me lastimó aún como que si le está impidiendo ¿no? no 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 at no 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 conociendo satán obviamente no lo va a hacer bueno en sí amigos que yo te dé valor qué palabras no así sirven motiva honestamente bueno ya se recuperó lo bueno es que una de las princesas se pueden combatir también y otra parte de nada hermano Si, te recuerdo el mostrador del auráculo. MARUSHORME DEMONOMODO EL RUMORO EL RUMORO EL RUMORO CREO DE INSIDERAL ESTE DE LUDO EN UNA PASA EN OZOS ¡Suscríbete al canal! 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 otra hermana esta mas teniendo tu amo y todo porque éste sí se nota el amor no no me hubiera sido así también es que ya tiene a varias princesas completamente un jade te toca a ti no me digas qué ya la puso y el pesado como se está tardando no no mames pesata que está talán y eso que tiene a cuatro ya no pero bueno mellas que es el padre de mars si no también está controlando no o no a la verga eso no lo vi venir por qué nuestros intereses coincidían a la bueno obtuvo su merecido a fin a cabo no no se ve el abismo para remato enciende amigo con con todos no bueno real halos espero que les haya gustado esta reacción bueno vimos que más intentaba matar a sato no pero al fin y a cabo con el poder de las palabras no lo hizo no también vimos que en mar ya le propuso matrimonio a la otra hermana y hasta el padre le dieron su bendición no está genial eso no ya al fin y a cabo todo terminó bien para marras no y que también lo puso primero no y este sato todavía no que se está tardando mucho y honestamente me pregunto cuánto va a tardar no pero bueno si gusta también unirse a la plataforma molada donde hacemos directos de luna sabiendo exactamente bienvenidos y si gustan también unirse a nuestro grupo de discor abajito la descripción este link cuídense mucho relajados nos vemos hasta la próxima bye 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 y y